El Partido Popular de Castellón tiene 15.400 afiliados y queremos abrir un proceso para que todos ellos, junto con los simpatizantes del partido, puedan opinar respecto de la confección de las candidaturas a las alcaldías de la provincia de Castellón. Queremos que cada candidato al alcalde, antes de enfrentarse a la votación de su pueblo, cuente con el apoyo y con la confianza de las bases del partido y que ese apoyo...